Y él sabe mucho de política, pero no sabe sumar ni restar. La prueba fue lo que hizo con los carros de basura allá cuando le tocó la alcaldía, que creo que están en Mosquera, como 300 carros de basura que no sirvieron para nada. Yo no dije... Ahí también se equivocan y dicen mentiras los que le mandan informaciones a los medios. ¿Qué fue lo que hizo o dejó de hacer su hijo en ese contrato? Doctor Rodolfo Hernández fue candidato, es candidato presidencial, fue alcalde de Bucaramanga, tiene 76 años y hoy entrega sus firmas, las que lo avalan como candidato independiente a la presidencia de la República. Doctor Hernández, buenos días. Muy buenos días, doctor Néstor, muy amable por la invitación. ¿Cuántas firmas logró recoger, doctor Rodolfo? Tengo entendido que un millón ochocientos cuatro mil. No me diga. ¿Quién le recogió esas firmas, doctor Rodolfo? 500 puntos de recolección en el país y nos tocó contratar una empresa que nos ayudara porque nos veíamos que era muy difícil la recolección y nos tocó contratar una empresa para que nos ayudara en la recolección de las firmas. Pero entonces es cierto el cuento de que las empresas a usted se las recogió una empresa, ¿usted tercer hizo eso? Y pues vuelvo y repito, 500 microempresas, microempresas que nos ayudaron a recoger. Lo que pasa es que esas microempresas no nos cobraron, simplemente eran voluntarios que lo fuimos, todos los que llamaban, que nos querían ayudar, pues les dijimos, si nos quieren ayudar, empiecen a ayudar a recoger la firma. Esas 500 microempresas yo diría que fue una gran empresa y con eso la recogimos, pero duramos cinco meses. Eso no fue instantáneo, eso no es fácil. ¿Y cuál es, doctor Rodolfo, y cuál es la empresa la grande que le ayuda a recoger las firmas? ¿Cómo se llama? La sumatoria de todas. Esa es la que yo digo, la gran empresa. ¿Pero usted a alguna empresa le pagó por recoger firmas? No, nosotros no pagamos. Seguramente allá los que decían que nos iban a ayudar a recoger, que le mandan 5 mil, 3 mil, pues eso sí, sí, no sabemos. Pero muchos, todavía están llegando firmas, doctor Néstor, todavía nos llegan firmas. Ya pues se quedan, las vamos a meter al archivo y decimos quién nos las mandó, pero ya no podemos meterlas porque hoy a las 10 de la mañana tenemos la cita con el registrador del doctor Vega para que nos las reciba, para radicar ese compromiso. ¿Cómo se llama finalmente su movimiento, doctor Rodolfo? Liga de Gobernantes Anticorrupción. Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Y su Liga de Gobernantes Anticorrupción finalmente decidió presentar listas al Congreso? Y solamente Santander, solamente, no fui capaz, la verdad. Eso se formó, dijeron que yo estaba pidiendo plata para mí, que yo iba a quién sabía hacer qué. Todos querían de que yo les pagara los gastos de la campaña, eso es totalmente imposible. Entonces, ante la imposibilidad de que la gente fuera consciente que para aspirar a Senado o a Cámara tiene unos gastos de recolección de firmas, pólizas, arriendos, bueno, todo lo que es la logística de la recolección, querían que yo la pagara. ¿Cómo les dije? Que no. Y les dije, si quieren, pues manden la plata o ustedes administren lo que no quisieron. Entonces, desistimos de hacer lista al Senado Nacional cero. Y en los otros treinta y un departamento cero. ¿Eso es lo que quiere decir esos candidatos que se le acercaron a usted? Lo que querían, me da la impresión, era ordeñarlo un poquito. Pues de pronto, sí. Como tengo fama de rico, entonces quiere de una vez esplumarme y dañarme en el trabajito que he hecho en 50, más de 50 y 51. A propósito, ya que usted dice, doctor Rodolfo Hernández, que usted tiene fama de rico, ¿usted tiene fama de rico o es un empresario rico? Bueno, yo no sé, yo soy rico en Bucaramanga, un limonero en Bogotá y otro más limonero en Nueva York. Pero como candidato presidencial le va a tocar presentar declaración de renta, ¿no? Yo la tengo radicada ya desde que me profesioné en Bucaramanga. Con el mayor gusto la presento. A mí no me da pena presentar la declaración de renta. Ni me da pena decir cuánto pago de impuestos tampoco. ¿Cuánto paga de impuestos? Veinte millones al día, sábado y domingo también. ¿Veinte millones al día? Sí. O sea, multiplico veinte millones por trescientos... Siete mil. ¿Siete mil millones de pesos en impuestos anuales paga usted? Sí. Ah, pero eso es una plata grande. De pronto un poquito más, porque ahí no van los prediales, industria y comercio, avisos y tableros y cuanta joda inventan para sacar plata. Sí. Mire, doctor Rodolfo, ¿cómo se explica que su movimiento, usted me acaba de decir, se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿cierto? Sí. Y usted es el único candidato que tiene una investigación abierta por un tema de corrupción en la fiscalía. Sí. ¿Cómo se explica eso? Pues eso es lo que hacen los politiqueros para joderme. No solamente una, doctor Néstor, doscientas me metieron. El objetivo era un plan orquestado, financiado, para sacarme de la alcaldía, porque yo le saqué toda la politiquería y todos los ladrones de la alcaldía. La prueba fue que en las elecciones siguientes a Consejo Municipal salimos del ochenta y cinco por ciento de los concejales. Y esos tres vergajos que quedaron ahí de milagro, por cien votos se quedaron, porque el objetivo mío era sacarlos a todos. Y el alcalde Cárdenas, que se eligió con los votos de la ciudadanía, que le gustó cómo gobernábamos nosotros, sacó un récord histórico, ciento cuarenta y dos mil votos. Sí, doctor Hernández. La sumatoria de todos los perdedores no lo alcanzaba él. La sumatoria de los votos que sacaron los perdedores era menor que lo que sacó él. Doctor Rodolfo, a propósito, una de las acusaciones que le han hecho esos vergajos, como dice usted, tiene que ver con la participación de sus hijos en unos contratos, pues que eso ya lo conoce la opinión pública. Si usted llegara a ser presidente de la República y hay una posibilidad... Acelero las investigaciones. No, no, pero quiero preguntarle, ¿cuál es, qué papel jugarían sus hijos eventualmente? Ninguno, ninguno. Ya tengo lista una carta en el cual todos los funcionarios públicos no pueden atender, sino por escrito, lo que los familiares míos, los amigos míos necesiten del Estado. No es hacer almuerzos de Harry Sazón, políticos, funcionarios públicos y contratistas que lo que están haciendo es planificando un robo a los colombianos. ¿Y qué cambia que sea por escrito? Pues que queda en evidencia, porque es que el resto, todo eso la pago, es mentiroso, es falsedad, es pura, pura sentida. ¿Y por qué más bien no hace una carta diciendo que sus hijos tienen prohibido meterse en asuntos de Estado, no que tienen que tramitarlo a través de carta? Eso es lo que estoy diciendo. Tal vez no me sé expresar con los términos precisos. Eso que usted está diciendo, estoy de acuerdo. O sea, mejor dicho, usted sacaría a sus hijos de cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno. Y no solamente los hijos, porque hay familiares muy cerca también, entonces también para afuera. Doctor Hernández, hay una gran diferencia entre tener una investigación y estar en juicio. Usted está en juicio a propósito de este, el contrato de Vitalogic, que es el contrato para el manejo de las basuras. No existe, no existe, no existe qué, doctor Rodolfo. El contrato de Vitalogic son puras mentiras. Pero no es cierto que usted va a juicio, no es cierto que usted va a juicio en abril próximo. Allá le mandé, allá le mandé la certificación que me dio, creo que la Contraloría Municipal, que si existen allá contratos de Vitalogic, eso no existe. Esos son inventos de los politiqueros y los volvieron. No, 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 no. Pero a ver, doctor Rodolfo, ¿cómo que no existe contrato si usted está allá? No existe. ¿Y entonces por qué está llamado a juicio por la Fiscalía? No, señor. El contrato que existe se llama es Interés Indebido de Contratos a Favor de Tercero. Y el contrato era un estudio que costó 350, 340 millones. Entonces dijeron que yo me iba, que yo favorecía a ese contratista, que yo nunca lo había visto. Amigo de su hijo. Para que se ganara 30 millones de pesos. Eso es lo único que quedó. Después de que me tenían 17 denuncias penales. Quedó esa. ¿Y lo de su hijo en ese contrato, doctor Rodolfo? Cero, no tiene ni una. Si quiere, yo le... ¿Qué quiere que les mande de... Sí, lo que pasa es que usted me dice, no hay contrato con Vitalogic, pero este contrato, el de los 300 y pico de millones de pesos, es el estudio que favorecía Vitalogic para la adjudicación de la licitación. No lo favorecía. Claro que lo favorecía. Por eso va a juicio en abril, Néstor. No, era un estudio para saber cómo se convertía la basura en energía. Eso era todo. ¿Usted se arrepiente de haber dejado o de que su hijo se hubiera metido en este tema? Es que yo no dije. Yo no dije. Y entonces... Ahí también se equivocan y dicen mentiras los que le mandan informaciones a los medios. ¿Qué fue lo que hizo o dejó de hacer su hijo en ese contrato? Póngale cuidado lo que hicieron estos vergajos politiqueros, Lucho o Orques, que está a punto de que lo metan a la cárcel por ladrones. Y se robó todo lo que pudo, moribundo Bucaramanga. Otro que se llama Edgar Suárez Gutiérrez, diputado, que yo también lo saqué de allá. Y otro que se llamaba Carlos Rojas, un abogado que iba a ser contralor que se murió. Esos tres me armaron todo. Me dijeron que yo era narcotraficante, que yo era lavador de dólares. Me querían meter en la lista Clinton. Hicieron hasta para vender, vuelvo y repito, 200 investigaciones. Me metieron. De las cuales creo que quedan 32. Creo. 162 archivadas porque no tienen soporte, no tienen nada. Pero ¿qué soporte pueden tener si no me robé ni un peso? Ni permití robar. Ahora, ¿cómo fue lo de mi hijo? Fueron y le dijeron a mi hijo lo siguiente. Luis Carlos, nosotros queremos nombrarlo a ustedes como de representante de una firma, creo que inglesa, que vende compresores. Y por cada compresor que venda, la firma inglesa le reconoce el 3%. Este es el contrato de corretaje que se lo puedo mandar. Este es el contrato. Y él, de ingenuo, de estúpido, y no me consultó a mí. Se fue para la notería y firmó. Y el otro que tenía que firmar nunca firmó. Era hacerlo caer en la trampa. Y con eso la han utilizado hasta hoy. Y se adaptan la gente, lo que creen, lo que yo digo, que ahí voy. Hoy, 13 de diciembre del 2021, ahí voy. Ahí voy. Sí, es alcalde, pero el tema es que su hijo, Luis Carlos, con Jorge Alarcón, a quien le entregaron esos 300 millones de pesos para hacer el estudio de las nuevas tecnologías de las basuras en Bucaramanga, que iba a favorecer a Vitalogic, si no es porque la Procuraduría interviene y suspende ese proceso, firmó el contrato de corretaje en la notaría novena de Bucaramanga. El mismo que contrató a la empresa de hacer Bucaramanga y el mismo que dicen que dormían en su apartamento. ¿Es cierto que Jorge Alarcón dormía en su apartamento? Sí, es cierto. ¿Un contratista a la alcaldía? Escuche, escuche, pero mire, si le ponen todo el morbo para joderme, pues entonces así estaban los de Bucaramanga. Entonces, yo lo que les quiero decir es eso. Sería tan pendejo yo, pero ya me enseñaron los politiqueros lo que son. De que fui y me dijo, Jorge, y es cierto que estaba perdiendo plata con ese contrato, porque él se dejó meter el estudio financiero y el estudio jurídico. Y con esas tres, el estudio técnico, el financiero y el jurídico, dijo que él tocaba que le reajustaran. Le dije, no, nosotros no le reajustamos. Dijo, pero es que los viajes y el hotel y la comida, le dije, pues vaya duerme en mi casa. En mi casa no, en un apartamento que tengo ahí enfrente. Entonces, se fue y acostó allá y yo le daba el desayunito. Eso era todo. Bueno, pues me está haciendo sentir simpatía y solidaridad con el señor contratista, doctor Rodolfo. No, eso no es solidaridad ni disciplinidad. Lo que digo es que usted lo pinta como la pobre viejecita. Era un señor que tenía unos intereses comerciales cuando usted era alcalde. Por otro lado, ¿no? Eso, de pronto, es meterse solito en un problema. Como yo no soy de mala fe, yo creía que darle posada al peregrino no era una cosa de que la devolvieran un problema nacional. En una cosa que él se iba a ganar, dice, que 30 millones de pesos adicionales. Por eso se llama interés indebido de contrato a favor de terceros. Yo nunca había visto a Larcón. Esa es la verdad. ¿Cuándo usted lo invitó a su casa era la primera vez que usted lo veía? Sí. Sí. ¿Pueden preguntarle por qué no lo llama? No, no, no. Si usted lo dice, yo supongo que es verdad. Solo que digo, esa actitud... Pero pueden verificar con él. Esa actitud de buen samaritano de llevar al señor contratista a la casa es la que lo tiene metido hoy en un problema, ¿no? Seguramente, pero no solamente se quedaron allá, él, allá se quedaba mucha gente que iba a Bucaramanga a visitar y me preguntaban si tenía el apartamento de su culpable. Entonces, sí, nos podemos quedar claro con el mayor gusto, sin meterle mentiras, sin meterle mala fe, sin meterle cizaña, sin meterle nada. Ok. Ese Rodolfo Hernández, a partir de hoy candidato a la presidencia, inscribirá un millón ochocientas mil firmas. A propósito de política, doctor Hernández, la última pregunta, Juan. Doctor Hernández, ¿usted es petrista o antipetrista? Yo soy excolombiano, demócrata... No, pero por las ramas, no, por las ramas, no. Yo lo que soy es eso. Yo no, yo no, yo no he, nunca he estado en las filas petristas, si quieren que les responda eso, nunca. Pero dijo que le iba a apoyar en segunda vuelta en una oportunidad, ¿no? Hay unas cosas que él tiene razón, y hay otras cosas que no tiene razón. Y él sabe mucho de política, pero no sabe sumar ni restar. La prueba fue lo que hizo con los carros de basura allá, cuando le tocó la alcaldía, que creo que están en Mosquera como trescientos carros de basura que no sirvieron para nada. Yo creo que tiene mucha deficiencia en la administración. Yo algo sé administrar, y la prueba es que he trabajado cincuenta y un años en la calle, con el capitalismo. Pero le cambio, doctor Rodolfo, le cambio un poquito la pregunta de Juan. A ver. Si Petro llega a la segunda vuelta y usted no llega, ¿usted apoya a Petro o no apoya a Petro? Es que yo no me pongo a... no hemos siquiera considerado esa posibilidad porque yo voy a ganar en primera. Así me decían que gane en Bucaramanga, que yo era un loco. Y al principio, todos los medios, seguramente algunos no, decían que yo era un loco, que era un viejo loco, que eso no funcionaba, que eso él no tenía ninguna posibilidad. Y yo ya, como que me están jodiendo un poquito en serio. Y en serio les digo que les voy a ganar en primera. O sea, nosotros tenemos una metodología sin gastar plata, sin comprar botos, sin tejas, ladillos, cemento, tamal, lechona, cerveza, buses, cámara, acción, pólvora, todo eso que gastan para armar manifestaciones ficticias. Nosotros no hacemos eso. Nosotros movemos en la emoción. Y la gente que recibe el mensaje, me cree. Sí. Doctor Rodolfo, una pregunta final. Hoy, cuando usted lleve las firmas, me imagino que va a llevar o va a tener pensado un nombre, el de su candidata a la vicepresidencia. Me dijeron que iba a ser una mujer. ¿Es cierto? Sí. ¿Quién va a ser? No, esto, no puedo decir hasta que ella no decida. Y la vamos a poner en dos, creo yo. Hasta ahora hemos pensado lo siguiente, doctor Néstor. Señor. Señor, medio ambiente y derechos humanos. Que se dedique a eso. Que eso es bien complejo. Hay que dedicarle tiempo. ¿Ya se lo ofreció? ¿Usted ya le ofreció la vicepresidencia a esa señora? Estamos en eso. Pero ella no ha dicho sí ni no. No puedo decir. ¿Me da alguna pista? No. ¿Bogotana? No, no, no puedo decir, porque si digo, usted de una vez se da cuenta. Solo dígame, ¿de dónde es? No, no, no puedo. Pero, ¿cómo nombre? No puede decir de palabra, no puede decir nada hasta que yo no decida. Me pongo a averiguar, doctor Rodolfo. Bueno, averigüe, averigüe usted un buen investigador, pues seguramente va a tener éxito. ¿Y a cuánto está de convencerla? ¿Ya está de cuánto en cifras? ¿99%? No sé cómo tendrá ella ya ese marcador para decir que es el 99% en el número. Es una empresaria, ¿cierto? Yo sé que usted está pensando en Beatriz Zafán. No, no estaba pensando en ella. ¿Quién es Beatriz Zafán? Ah, la actriz Fernández, la de Krebs y Waffles. Es la de Krebs. ¿Y es ella? No, no, no. Ella le ofrecimos y ni siquiera me pasó al teléfono. Me puso una asistente a decirme que ella agradecía muchísimo, pero que estaba en un periodo de crecimiento de todos los restaurantes en Centroamérica y que, por lo tanto, no podía encargarse de una responsabilidad tan grande. Me pareció sincera y seria. Óigame, ¿la señora de la que estamos hablando es rectora de una universidad? No puedo decir. Sí, le pegué, ¿no? No puedo decir. Le pegué. Le pegué. No, no, no puedo decir. Le pegué. Doctor Hernández, muchas gracias. Doctor Morales, muchísimas gracias por la opinión. Doctor Hernández, ¿qué se está tomando que está tan de buen genio? Mire que Néstor le preguntó sobre corrupción, sobre sus hijos, sobre los contratos, y usted responde, se ríe, ya no está de mal genio, ya no se pone de mal genio. Dígale ahí al doctor Restor que por más de que yo tenga, mire la imagen que tengo por la cuestión del concejal, y por allá con un cliente que me sacó la piedra. O sea, yo en estos 51 años que terminé en la Universidad Pública, aquí en la Nacional, yo nunca peleo con nadie. En Bucaramanga todo el mundo me quiere. La próxima semana más 30 chicos. Cual que no pelea con nadie. Écheme una de vaqueros, que esa sí no se la creo fácil. Mire, doctor Rodolfo, le mando un saludo. Voy a estar muy pendiente de su campaña presidencial, muy amable por estos minutos. Le voy a mandar todos los papeles que pueda de Vitalol para que usted mismo ponga una persona, un abogado, que le arme allá una ruta, y ustedes mismos se conviertan como en jueces, y le pregunten a su conciencia. Es lo que nos corresponde. Gracias, doctor Rodolfo. El que agradezco soy yo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodolfo.